Hoy más que nunca tienes que ver Pon tu voz en Nuevo Centro Como un bello en el reloj Tú te vayas en especial No te vayas en especial Pero yo estoy en el reloj Yo estoy en el reloj What the hell am I doing here and now, I don't need no fear I don't care if it hurts, I wanna have control I want a perfect body, I want a perfect soul And I want you to know that, that now, I'm not around You're so fucking special, and I wish I was special Where are my griefs, I'm on my way What the hell am I doing here and now, I don't need no fear No, no, zero, this is running out Nothinger, no, zero, this runs, 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 runs ¡Muchas gracias!